Grama TV Bueno Majote, bienvenido a este rectángulo de juego que andando ya estás en tu casa, no tienes que coger ni el autobús ni el metro, bienvenido y que vamos a disfrutar tú de esta gran entidad y nosotros de tus juegos y de tu integridad como persona y como jugador. Perfecto, muchas gracias. Venga Majote. Bueno, pues busquem una mica el perfil que sempre hem parlat, un jugador jove, amb ambició, amb ganes, amb personalitat, a sobre amb experiència, hi ha la categoria amb el Paralada i un jugador que a més té l'escola de formació d'un equip com el Girona, per tant creiem que a més és un jugador d'aquí de la ciutat, que ja va jugant al seu moment en la Gran Manet, per tant en aquest sentit reuneix tots els ingredients que volem per omplir la plantilla i aquesta posició que és important per nosaltres. Claro, sempre és especial volver a casa, jugar en el club que he jugado desde pequeñito, sempre tinc aquest camp com com, oh, venir a la Grama és una pasada, seriéndose de Santa Coloma representant la Grama, per a mi és una ilusió. Bueno, pues mi trajectòria se basa del año passat en Peralada, anteriorment estuve en el Girona B, també estuve anterior en el Peralada i comencé en el Prat. Bueno, aquí es volver a casa, yo desde pequeñito he jugado aquí en la Grama y reencontrarme con este club me ilusiona. Me defino un jugador con llegada, con bastante llegada, con buen toque de balón, con control, buena visión de juego, me gusta tirar pases largos, buenos centros, llegar, rematar, se me da bien defender también bastante y eso. A nivel personal soy una persona muy divertida, me gusta quedar mucho con mis amigos, pasar rato con los amigos, salir, ir al cine, hacer muchas cosas en mis hobbies. Me gusta mucho jugar al fútbol, aparte todo lo que sea de deporte, me gusta mucho nadar, me gusta mucho jugar al pádel, tenis, hacer piscina, todo. Pues mis objetivos es dejar al equipo lo más alto posible, venir aquí a la Grama a aportar mi máximo granito de arena, ayudar con todo lo posible y dejar al equipo lo más alto posible. Pues si me tengo que quedar con una canción, me quedaría con el de Nicky Jam, como el perdón de Nicky Jam.